Ampliaron la declaración, la imputación respecto de Elian Ángel Valenzuela. Hasta el día de ayer se conocía que el delito que se le imputaba era por la privación ilegal de la libertad. Ahora se amplió, es decir, hay no solamente dos hechos de privación ilegal de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas, sino además tenencias simples estupefacientes en carácter de autor. Es decir, hay tres hechos, estos tres hechos implicarían que no accede la libertad de forma inmediata. O sea que puede estar detenido unos cuantos días por día. Puede estar detenido en el día de hoy. El fiscal estaba enviando las actuaciones a la justicia de garantías, al doctor Castro, a fin de evaluar si le otorgan o no la libertad ilegal a elegante. Hoy vamos a estar conversando con Miguel Ángel Prozzi, con el papá de Elian Valenzuela, que están muy cerca. Bueno, hoy también escuchaba a Claudia, a su mamá, a Claudia Valenzuela, está de lo más angustiada. Lógicamente su hijo está detenido, incomunicado. Solamente se comunican a través de notas que se envían, notas escritas. Pero hay una angustia tremenda en la familia. En instantes solamente hablamos con el papá de Elegante. ¿Sí, Matías? Sí, que empiezan a haber también muchas hipótesis de lo que pasó realmente en esa jornada. ¿Por qué? Porque hay gente del vínculo más cercano a Elegante que habla que fue, entre comillas, como una cama hacia Elegante. Y la otra gente, los denunciantes, dicen que esto realmente tenía que llegar a fondo, porque Elegante tenía mucha impunidad en General Rodríguez. Sí. Hoy me parece que hay un punto de inflexión en la carrera de Elegante. De hecho, Claudia, lo que dice es que esta señora Rosa, que apareció en la jornada de ayer con esa en una fotografía, es empleada o sería empleada de este señor que trabaja en la municipalidad y que este señor la habría usado justamente para generar todo este conflicto. La tratan como víctima y como una persona que fue usada. Bueno, repasemos en un solo renglón, Diego, mientras acomodás la información que te acaba de entregar. A ver, repasemos los acontecimientos. ¿Por qué Elian Valenzuela está detenido? Bueno, exactamente. 27 de mayo pasado, sábado, este que pasó, no el anterior, 6 de la mañana en un boliche, más detalles empiezan a surgir. Un amigo de Elegante manejando un auto blanco que no identifica en la marca, según el relato, atentos con esto, de la propia Rosa, la mujer que después terminaría arriba del auto con el empleado municipal, dice haber sido rozada por el auto del amigo de Elegante. En ese momento ella le dice algo así como, ¿qué hace Gil? Según constata en la denuncia. Y este hombre reacciona. Es increíble porque Rosa a su vez dice, recién ahí me di cuenta que mi hijo es amigo del hombre que casi me atropella o me atropelló, la rozó con el auto, ¿no? Sí. Digo, para ser precisos. No sabemos cómo, pero todo termina en una pelea en la puerta de la casa de Rosa, entre el hijo del empleado que termina secuestrado, familiares de Rosa, que se conocían entre sí, pero lógicamente todos, la propia Rosa lo dice, habíamos tomado mucho. ¿Qué dice Rosa, textuales palabras? ¿Qué edad tiene Rosa? Pelea de borrachos, 53 años. 53 años, sí. Tiene Rosa que al principio se niega a declarar, al principio, porque dice, me comprometen porque yo soy amigo de Elian y a su vez soy empleada del denunciante, del delegado principal. Está complicada, Rosa. De hecho, Rosa ayer pasó toda la tarde con la familia de Elian, tomando mate, almorzando. Son prácticamente familia. No sabemos hasta qué punto son familia o hasta qué punto hay un interés de la familia de Elian Valenzuela de que Rosa se ponga de su lado, para complicarlo un poco menos. Igual no va a cambiar mucho lo que digo o deje de decir Rosa. Solo agrego esto quizá rectificando lo que dije ayer respecto a un posible cambio del testimonio de Rosa. Rosa declaró en dos oportunidades, en una en sede policial y en otra ante la justicia. Dijo siempre lo mismo. Lo único que dijo a favor de Elian Valenzuela, que en realidad no le cambia la parte judicial, es que nunca vio un arma. No está segura de haber visto un arma. Se habló de armas de juguetes. Se habló de armas de juguetes. Hoy decía la mamá de Elian que hay dos armas de juguetes que las usa Jamaica. Pero que, bueno, hay que verificar igual. Una cosa que te digo, Claudia, que se estaba estudiando si es que iba a seguir preso o si existía la posibilidad de que salga, pero que use una tobillera. Él tiene como muchos contratos donde tiene que dar shows, donde le pagan sumas millonarias, entonces están viendo si lo pueden dejar salir con la tobillera. Tenía un show ayer en un boliche de acá de Juan B. Justo. Estaba denunciado y todo. Vamos a decir, teóricamente, la posibilidad de que Elian Valenzuela recupere la libertad es cierta. O sea, que puede recuperar la libertad, sí. Con esta nueva calificación legal le va a dar más trabajo al juez de garantías que va a tener que escribir un poco más para fundar por qué Elian Valenzuela recuperaría la libertad. Una alternativa podría ser una prisión domiciliada con salidas laborales. A mí, humilde modo de ver, va a recuperar la libertad. Pero algo muy importante, ojo con el futuro de la mafilia. ¿Por qué? Porque detrás de este nombre puede configurarse una asociación ilícita y eso es lo que está evaluando la justicia. Muy bien. Atención. Último momento. Información exclusiva y de verdad. La declaración de Elian Valenzuela. La tenemos aquí en A la Tarde. Vamos, Diego, ustedes. Primero, el comunicado, yo creo que es extraoficial, que han distribuido a la prensa, donde textualmente dice, buenas tardes, en el día de la fecha se recibió declaración al señor Elian Valenzuela conforme a los delitos que se le imputarán, hecho uno. En la orden, privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas agravadas por el uso de armas y por perpetuarse contra un miembro del poder público. Repetimos, por favor, Diego, dale. Hecho uno. Privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenaza coactiva agravada por el uso de armas y por perpetuarse contra un miembro del poder público. Es la primera vez que se lee en la calificación algo que habíamos adelantado y que es que no secuestró a cualquier persona. Lógicamente, el delito de por sí de privación ilegítima de la libertad existe. Seguramente secuestres a quien secuestres, pero toma como un agravante el hecho de que la persona fuera un funcionario público. Ahora, hay que determinar si estaba en funciones ese funcionario público. ¿Por qué? ¿En qué cambiaría? ¿En qué cambiaría, Diego? En la calificación legal, pero de todas maneras, perdóname, dejame ayudarte. En este caso en particular no tiene relevancia el hecho de que sea funcionario público. Más allá de que Villalba y Rodríguez están haciendo un trabajo impecable. Me parece que la calificante, en función de quién se trata el agente o la víctima, la persona que secuestraron, no sería relevante. Déjame decir que para mí sí, pero es una valoración mía, porque Eliana en un momento, según el relato de testigos, del denunciante en sí, y de rosa, se acerca a la patrulla municipal y a los policías les dice, como si fuera un botín de guerra, entre liberame a los pibes o te hago boleta este. Medio como una cosa de Hotel Olivero, ¿no? Porque les se conocían, porque era un funcionario público. Bueno, quizá por eso está la imputación. Hecho dos. Sí, un segundito. Paso a la información. Hecho dos. Los privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas agravadas por el uso de arma. Y se le amplió en el día de hoy el hecho tres. ¿Cuál es el hecho tres? Atentos con el hecho tres, hasta ahora desconocido. Tenencia simple de estupefacientes en carácter de autor. No es tenencia para consumo personal. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la cantidad que le encontraron, que todavía no trascendió, porque la tenencia para uso personal es una simple observación, que por ejemplo un cigarrillo de marihuana o una bolsa de cocaína, que en principio sería para el suministro personal. Acá por la cantidad que le encontraron, excedería ese límite mínimo o ese límite máximo y pasaría a tenencia simple de estupefacientes. Es decir que la pena en expectativa sería mucho más grande. Toda una sumatoria de delitos que van computando penas que pueden superar los 20 años. Enseguida continuamos, Diego, porque tenemos la declaración. Paralelamente el entorno, la mamá de elegante lo que dice es le clavaron un puñal por la espalda a mi hijo. Es decir, desde el entorno más cercano, elegante, la mamá, Claudia, acusa de que esto fue una emboscada hacia lo que estaba generando elegante en general Rodríguez. Yo escuché también a la mamá muy angustiada refiriéndose a quien denuncia, Elian Valenzuela, muy angustiada porque supuestamente es alguien que ha comido en la casa de Claudia Valenzuela. Claudia Valenzuela lo ha recibido, lo ha acogido, le dio de comer y ahora viene esta traición como ella misma dice. Sí, continuamos, Diego, vamos. Bueno, voy a cerrar la parte extraoficial porque esto de hecho no es una comunicación oficial, simplemente algo que se ha distribuido a la prensa para tener básicamente cuáles son las imputaciones, pero termina diciendo el aquí imputado brindó su versión y se negó a contestar preguntas. También se efectuó una revisación médica regular y fue derivado al lugar de aloje dispuesto donde continuará detenido ese lugar es en la DDI de Quilmes y ahora paso a la información que pude recabar recién apenas empezado el programa. Piensen que desde la justicia se está redactando todo esto, se están haciendo las comunicaciones correspondientes para el juez de garantías que va a tener que decidir en los próximos días, según tengo entendido hasta el jueves, si le otorga, porque todavía no se pidió, si es que la defensa lo pide, que lógicamente lo va a pedir, la excarcelación extraordinaria porque esto es una pena que incluso, o sea, sí o sí superaría los cinco años en caso de condena, entonces no es excarcelable, por eso tiene que ser extraordinaria y eso lo va a decidir el juez en base a qué, a lo que vaya diciendo el denunciante y la defensa, en este caso Elian, que habló y dijo lo siguiente, esto es información fresquita, tengo los conceptos, primero, reconoció los hechos, reconoció, ¿qué reconoció? Que estuvo en un auto, que él manejaba el auto BMW, se situó en el hecho, que sí, efectivamente, en ese vehículo circuló durante largo tiempo, unos 20, 30 minutos, con Rosa y con el denunciante, con el empleado municipal, se negó a contestar preguntas, a priori lo que se puede ver es que negó los hechos, digamos, los delitos, no la situación, o sea, negó la amenaza con el arma de fuego, negó que los haya secuestrado, es decir, no dijo, se subieron porque quisieron, no dio explicaciones de qué fue lo que pasó, simplemente negó los delitos que se le imputan a través de un relato, lógicamente coloquial, en boca de él, sin intervención del abogado. Dijo que es amigo de las víctimas, bueno, repito de nuevo, lo tengo un poco desordenado escrito, que dio vueltas por General Rodríguez durante 20, 30 minutos, coincide con el testimonio de Rosa y del otro denunciante, que hubo una pelea, dice que efectivamente hubo una pelea y que la intención delegante de Elian era aclarar la pelea con, y acá los pone en escena también, a la banda de la cumbia 420, o mejor dicho, o mejor llamada la mafilia. Pará, Diego, repasemos un poquito, vamos un poquito más despacio, porque esta es información exclusiva de verdad, le ha llegado a Diego Esteves, que estuvo conversando con el fiscal, tenemos la declaración de Elian Valenzuela. Ahora, recordamos que está en una situación muy delicada y muy comprometida, y en primera instancia entonces, él acepta, Diego, haber estado en el lugar y acepta los hechos sucedidos. Exactamente. Vamos de vuelta. Reconoce los hechos, ¿qué hechos? Reconoce los hechos. Dijo, sí, efectivamente, ese 27 de mayo a las 7 de la mañana, yo estaba con mi BMW en ese lugar, en el barrio Bicentenario, donde tengo mi casa, donde vive mi madre, estaba en el auto, efectivamente, estuve en el auto con dos personas, con Rosa estuve, con el denunciante, el empleado municipal también. Se niega a contestar las preguntas de la fiscalía. Ahora, aclara que no hubo en ningún momento ningún tipo de arma y que tampoco me dio ninguna amenaza para que estas personas se suban al auto. ¿Por qué dijo que las personas estaban arriba del auto? Sin decir por qué motivo subieron, o sea, por qué motivo subieron, y él no bajó, por ejemplo, a dialogar. No da explicaciones. No da explicaciones, pero dice que todo era para aclarar. Una pelea que se había dado con sus amigos y los identifica como la banda de la cumpia 420. Ahora, Diego, ¿niega el tema de las armas o explica que son armas de juguete? No, niega rotundamente la existencia de un arma. ¿Y hace referencia a los estupefacientes? ¿Hace referencia al...? No, no hace ninguna referencia a los estupefacientes. Ahora, va a haber, te adelanto algo del otro lado. Sí. Un testigo clave, un testigo clave, un vecino de nacionalidad uruguaya que se suma al testimonio del denunciante y dice, yo vi el arma. Sí. Hasta ahora era solo el denunciante, era la palabra de uno contra el otro, incluso Rosa diciendo, yo no vi ningún arma. Ahora, hay un testigo uruguayo que dice, yo vi el arma.